¿Qué pasa con el peronismo? La unidad, que nos unamos todos los sectores del modelo nacional, de las fuerzas nacionales, y en este caso a través de la unidad del peronismo, sin ninguna duda, pasa a la unidad nacional. Hay muchos que no se dan cuenta que son peronistas, porque en su forma de ser son peronistas, en los sueños que tienen son peronistas. Así que bueno, nosotros queremos más trabajo, que es el gran organizador de cualquier comunidad, y queremos seguir logrando una mejor educación, como la venimos logrando en las universidades públicas y gratuitas, como es el caso de La Matanza. Los próximos lugares donde vamos a ir, el próximo encuentro de debate va a ser la sexta sección electoral, seguramente en Bahía Blanca. Así que bueno, ahí nos vamos a encontrar con los compañeros del sur de la provincia. Escuchando a la gente, especialmente a la población, y después a la militancia de cada uno de los lugares, es como que está volviendo a sentir tiempos pasados, que el peronismo sale a la calle. Eso para usted es muy importante. Bueno, me parece que era lo que estaban esperando todos nuestros afiliados, toda la familia peronista. Ayer estuve hablando acá en Roque Pérez con familias peronistas de toda la vida, ¿no? Me acuerdo con una maestra de la escuela 501 de Roque Pérez, que me decía que, bueno, que desde que nacieron ellos abrazaron la causa del peronismo y que nunca había pasado esto de que venga el peronismo de la provincia, acá a Roque Pérez, a escuchar al pueblo y a debatir con todos los sectores de la sociedad. Y eso me parece que es el camino que tenemos que seguir para el futuro que tenemos por delante en la Argentina. Es venir a la ciudad, venir a los pueblos, escuchar a los distintos sectores de la sociedad, a los productores, a los pequeños y medianos productores, a los trabajadores, a las fuerzas vivas y de esa forma unir a todos los sectores para que el próximo presidente en el 2015 sea peronista y el próximo gobernador de la provincia estoy seguro que también va a ser peronista. Finoso, usted ayer convocó a todos a quienes quieran ser candidatos para la primaria, después en columnarse detrás de un candidato. Hoy acá en Roque Pérez, ¿se puede empezar a definir ya quiénes son, si bien ya sabemos de algunos, quiénes son los candidatos que va a presentar el justicianismo el próximo año? Bueno, yo creo que Roque Pérez y los compañeros y las compañeras y el pueblo de Roque Pérez saben a quién tienen que elegir. Yo soy de la matanza, no me voy a... ¿No es la definición de candidato a nivel nacional, provincial? Ah, nacional y provincial. Nacional y provincial, bueno, creo que el justicialismo es el partido político, el movimiento nacional más importante de Latinoamérica, no de la Argentina. Somos el partido político más grande de Latinoamérica y por lo tanto también tenemos una historia donde hoy nos reunimos abuelos que dieron su vida, más de 60, 50 años de su vida por el peronismo en la militancia activa. Y tenemos jóvenes como lo que ves ahí, que realizaron el encuentro ayer de juventud, que están naciendo a la adolescencia, 14, 15 años. Todo eso es el peronismo, los trabajadores, los pequeños y medianos productores. Así que el peronismo en realidad no tiene un candidato. El peronismo es una cantera de dirigentes y estoy seguro que tenemos 4 o 5 candidatos a presidente que van a ser excelentes presidentes el día de mañana y 4 o 5 candidatos a gobernadores que van a ser excelentes gobernadores el día de mañana. Muchas gracias.